hola a todos bienvenido otra vez a mi canal recetas de cocinas dalai hoy les traigo una receta que es unos dulces de plátano maduros aquí tengo tres pero pueden utilizar la cantidad que ustedes quieran siempre va a depender de las familias que tengan numerosas también voy a utilizar queso mozzarella o de este de barrita o el que ustedes quieran pero así de barrita y voy a utilizar lo que es una pasta de guayaba dos huevos pan molido y una bolsita ciclo bueno aquí tengo lo que son los plátanos le vamos a lo vamos a pelar le vamos a quitar lo que son más porque es la cáscara pueden sacar cuatro o tres depende del tamaño que ustedes lo quieran bueno esto esto lo voy a freír y aquí tengo el pan y aquí tengo los huevos ya batido así que voy a freír los plátanos bueno ahora vamos a poner a freír lo que son los plátanos maduros de un plátano salen tres piezas bueno así cuando ya estén doraditos lo vamos a sacar de freír de la paila lo vamos a sacar y ahora aquí tengo lo que es el plástico voy a poner uno aquí voy a utilizar este embajador de carne y voy a aplastar como formar no formar exactamente una tortilla pero que quede este planito nomás que se pueda el queso lo partí así y aquí le pongo una pieza pequeña de jalea o pasta de guayaba y con la misma y con la misma bolsa o plástico le vamos a ir dando vueltas ahora lo pasamos por el huevo ahora lo pasamos por el huevo y ahora lo pasamos por el pan y cuando vamos a freír esto ya es lo último y como ustedes ya saben ya está frito la primera parte lo vamos a pedir a fuego bajo lo más bajo que se pueda para que se funda el queso y no se nos vaya a quemar bueno así nos va a ir quedando y lo vamos a poner a freír vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está súper caliente, pero quedó muy rico. Bueno, espero que les haya gustado la receta y nos vemos en el próximo video.